Pulmo 3, para la 2, Pulmo 3, pregúntele a su paro atéutico, para la 2, Pulmo 3, y el resultado va a acompañar el estado en el sitio donde les conté la CB1 para descargar el punto con fondo al, y ganarse una otra CB1 para descargar el estado de la segunda. En contacto con el nuevo castelo para el comentario de partidos de la Paternada de Hernández, un día cuando, en el momento del tiempo, dice que Argentina le pasaba sorpresa y que cobraba Caruso y Joao en el Monó, vamos a ver, claro, que vino a ver el trabajo del técnico de Ricardo Caruso de los Marlins, es una cosa muy curiosa por esta, lo puso a Lutalba, lo dejó a Baricola, pero dejó a los dos cancillos, y en este caso, a los 8 minutos, lo sentí en ese buen gol. Una jugada dejó solo a Caruso, el que tiró el centro, y a la mano otro solo, entre los dos israelíes, el niño, y la pejó al palindriando, le va a ir al punto de lo máximo. Pero después, Caruso lo sacó a Alejandro Capobro por una decisión, justo al igualdad de la cinta, Caruso lo sacó a Alejandro Capobro por una decisión, y le costó a sufrir antes también al equipo de la Paternada. Y con eso no fue una zona de desfazio. Pero abajo está, no es un premio, estos dos chicos que la gente se le dio a la reserva, cuatro partidos que eran cuatro puntos, y se le dio un solo gol en estos cuatro partidos. Y no se ha dado cuenta todo por aquí, Argentina, que es un problema que se le dio a la situación, que se le dio a la situación, hace un balance de todas las cosas que se le dio a la situación, es como una cosa física, y alrededor de una de las que hicimos acá, porque si se quiera, pero en una de las que viene, se viene, arranca con el espanto medio del sur de las que hicimos. Y aquí está por aquí, como dije antes, es un parrón que a costumbre, la luz que hicimos en la zona de la Paternada, y bueno, aspañé a la luz. Pero, si se le dio a la zona de la Paternada, ya se le dio a la zona de la Paternada, Aire acondicionado, si es así, no se quita, 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 no se quita.